Y ahora vamos a recibir con ese tiempo muy, pero muy especial a nuestra hermana Marta con nosotros en esta hermosa mañana y la vamos a recibir con fuertes, fuertes aplausos para el Señor en esta, tenemos el tiempo de grabación Gracias Señor por darme un ministerio Me ha dado la vida a ciencias también Me ha dado una iglesia para vivir feliz Y tengo tu presencia aquí en mi corazón Me ha dado una iglesia para vivir feliz Me ha dado una iglesia para vivir feliz Y tengo tu presencia aquí en mi corazón El diablo quiso destruir el ministerio Destruir mi vida Pero nunca y nunca mudo Pues tú estás conmigo Ahora yo te canto En mi gloria Oh Señor Pero nunca y nunca mudo Pues tú estás conmigo Ahora yo te canto Ahora yo te canto En mi gloria Oh Señor Hermanos 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 En mi gloria En mi gloria En mi gloria En mi gloria El diablo El diablo El diablo El diablo Que me abres al avance a Cristo Y canto al Señor con todo el corazón Gracias Señor, por darme un ministerio Mi estado, la vida, paciencia también Mi estado, una iglesia, para vivir feliz Y tengo presencia aquí en mi corazón Mi estado, una iglesia, para vivir feliz Y tengo presencia aquí en mi corazón El amor quiso destruir el ministerio Destruir mi vida, traer toda mi ablicción Pero nunca, nunca mudo Pues tú estás conmigo Ahora vayotecas, no sé mi cura, oh Señor Hermanos, hermanas, agarras en el Señor El diablo siempre puede Si clamamos a Jehová Machácala la cabeza, destruyalo con poder 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 Donde la noche De la noche, la palma se luz Y hasta mañana Aleluya Gracias por ver el video